Con todo lo que ha acontecido, Sergio, en el día de la fecha, ustedes saben bien que no estoy presente en piso porque estuve presente en lo que ha sido el desembarco de las tropas federales a lo que es esta nueva iniciativa que tiene el Gobierno Nacional para combatir el narcotráfico luego de la escalada ya de crímenes, violencias que se vienen suscitando, una muerte prácticamente por día, está teniendo como saldo la ciudad de Rosario y esto hizo que luego del asesinato también de un niño herir a otros también en lo que es una lucha ya sin cuartel, que se brinda en los barrios periféricos de Rosario, en donde los soldaditos están peleando territorios, un límite que si se quiere es imaginario, pero si uno pasa de un lado pasa del otro, automáticamente empiezan las balaceras. Bueno, todo esto llevó a que más los pases de facturas políticos y el enojo obviamente de la sociedad sumado a la trascendencia internacional que tuvo la balacera uno de los negocios de la familia de Messi o de la familia política de Messi, estamos hablando del negocio o el supermercado de los padres de Antonio Larrocuso, hizo que esté en el tapete número uno el tema de la escalada de violencia y el combate al narcotráfico. Ustedes lo que están teniendo en pantalla ha sido la transmisión oficial en donde se han incorporado o han arribado a esta ciudad 1.400 nuevos agentes entre gendarmes e integrantes de la Policía Federal, también otras unidades de la montada. En horas de la mañana, 9.45, Aníbal Fernández dio no un acto político, sino lo que hizo fue un revestimiento de tropa y agradecerle a todos los profesionales solicitando la unión de todas las personas de bien y los profesionales a combatir este flagelo que menciona hace mucho tiempo, tiene en vilo y en raíz a Rosario. El gobernador Perotti y el intendente de la ciudad, Pablo Hacking, también bajaron los decibeles, si se quiere, los pases de facturas políticos y trabajaron en el mismo criterio de colaborar entre la justicia federal. De hecho, van a hacer trabajos y reuniones todos los días martes para ir planificando cómo va a ser el proceso del combate contra el delito entre la justicia federal, entre lo que es también los legisladores, entre lo que es el Poder Ejecutivo Provincial, la municipalidad haciendo también el aporte y por supuesto el gobierno nacional. Arribaron en el día de hoy 300 gendarmes y 100 policías federales que se suman a esta totalidad de 1.400 agentes, mencionaban, costaba que mencionen y definan la definición finalmente del número, la arrojó el intendente Pablo Hacking, que, como dijimos, de manera mancomunada van a trabajar no solamente en un frente, esto lo dejaron en claro, esto no es la idea de que iban a descender rápidamente a territorio para ver cuál es el último eslabón de la cadena del narcotráfico, esto es el soldadito final que vende el Paco o el Porro, sino que hicieron el convenio entre la nación y provincia como para que esté la Unión de Información Financiera, la UIF, siguiendo paso a paso junto con el ejército, pero en la parte de ingeniería, como para tratar de urbanizar ciertos lugares que son inaccesibles, eso es el trabajo que va a hacer, es un trabajo civil, lo dejaron bien en claro, la participación que va a tener el ejército de la ciudad. ¿Por qué dejan esto en claro? Porque ustedes saben bien que las fuerzas armadas no pueden puertas adentro de una república oficiar como fuerza de seguridad, para eso está la gendarmería, están las otras fuerzas, está la prefectura, está las fuerzas civiles, la militar es para defender las fronteras de una república, por lo tanto no tienen ingeniería parte adentro, pero sí la parte de ingeniería para construir los nexos, puentes o urbanizar las zonas que sean un poco inaccesibles, ¿no es cierto?, como para mantener este control. Esas son las imágenes que nosotros enviábamos en horas de la mañana, que la están observando, ahí teníamos, luego de las palabras de Aníbal Fernández, lo que era la conferencia de prensa en vivo, cuando arribaba en el helicóptero el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el que está hablando en ese momento es Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad de Rosario, depuntaron o también, si se quiere, aflojaron un poquito las armas y las municiones pesadas que estaban tirándose entre ellos, también entre el gobierno nacional, unificaron un poco el criterio de cómo se va a combatir esta lucha y va a ser un proceso, esa es la palabra, ¿sí?, entre la justicia, trabajo mancomunado, entre lo que es también, ni más ni menos, el trabajo de los legisladores, el trabajo también de la policía federal, el trabajo de la justicia federal y el cuerpo legislativo. Aníbal Fernández dijo que no van a cesar un minuto de seguir enviando tropas y toda la ayuda que se necesite para combatir e ir al hueso si se requiere, pero bueno, veremos, porque también dijeron que esto no empezó ahora, esto es un proceso que va a llevar su tiempo, pero que es un combate que tiene que darse y ya los tiempos se agotaron, ahora es el momento de observar y obtener resultados. Básicamente, esto es lo que ha acontecido en el día de la fecha, no hubo así como actuaciones rimbombantes o algo por el estilo, simplemente en una tarima, habló 18 minutos el ministro de Defensa de la República, de Seguridad, en realidad de la República Argentina, luego de esas palabras que le envió a la ciudadanía para bajar y calmar un poco los ánimos, se fueron dentro de esas casillas que ustedes pueden apreciar que se encuentran en la parte posterior y que se fueron construyendo de manera prefabricada, en donde van a albergar justamente la cantidad de gendarmes que dicen que van a ir arribando a la ciudad de Rosario, estuvieron dialogando un poquito entre los jueces, el gobernador, el intendente y también Aníbal Fernández y luego, como tienen ustedes en pantalla, empezaron las ruedas de prensa directamente mano a mano con los periodistas de todas partes del país, que nos encontrábamos ahí, por supuesto, en nombre de Canal 11, ahí estábamos presentes, escuchando toda una de estas declaraciones. Así que básicamente es el combate que empieza en este proceso en el día de la fecha y como bien dijeron los funcionarios, habrá que ver ahora, no los tiempos, sino los resultados de esta planificación que va a ser en territorio, bueno, todos los estados, todas las fuerzas y todos los poderes de los tres estados, nación, gobierno y municipio en su conjunción con, por supuesto, legislaturas y también el tema de la justicia. Veremos qué es lo que pasa ahora. Perfecto, Horacio. Realmente, bueno, era el momento de tomar el toro por las astas, la situación no daba para más y es bueno, en esta conjunción de fuerza con los organismos de seguridad, el ejército, la policía y de inteligencia, o sea, todo lo relacionado a la investigación, ¿no? Que no es solamente represión, no es solamente fuerza, sino también se va a estar investigando, se va a estar llegando a puntos neurálgicos del narcotráfico. ¿Cómo se lava la plata en narco? ¿Quién la lavan? Si es en construcción, si es a través de unidades financieras, si es a través de bancos, o sea, eso es lo que se apunta a los peces un poco más gordos y no al último soldadito, cortar en el medio de la cadena del narcotráfico, él es fundamental para que justamente el sector más vulnerable no termine abatiéndose de esta manera, ¿no? Esta es un poco la idea. ¿Pudiste ver algo en alrededores de Rosario? ¿Cómo lo ves a Rosario? Ah, bueno, Rosario, yo estudié acá, amo Rosario, no me canso de decirlo, por eso me vino para el día de la fecha, son seis años que transité a la facultad acá, tengo mis amigos, tengo grandes conocidos, grandes recuerdos, amores. Sí, la veo con mucho dolor, lo digo, la veo en una situación muy compleja, digamos. Hoy tenés que tener cuidado cuando estás transitando fuera de los accesos. Ves mucha pobreza en cada uno de los semáforos, gente que pide por todos lados, una pobreza realmente muy grande, un cordón industrial que había sido muy pujante. Bueno, a ver, yo tengo idas y vueltas de Rosario. Cuando me tocó estudiar acá, era la época del proceso menemista, en donde todo el cordón industrial estaba abatido, no había prácticamente movimiento, los barcos estaban parados, los camiones también, las comunidades tobas estaban llegando a Plaza Pringles, estamos hablando de tres cuadras de pleno centro de la ciudad de Rosario. O sea, cuando estudié acá, yo viví la pobreza real de Rosario. Pero, ¿viste cómo le decían los abuelos de una pobreza digna, las cuales nada te mataban en un tiro por sacarte un reloj o unas zapatizas? No tenía este grado de criminalidad, así todo dentro de la pobreza vos caminabas. Y tomo como este ejemplo lo que es la zona de la Siberia. A Siberia se le dice todo lo que es la zona universitaria, la ciudad de Rosario, en donde está, por ejemplo, la facultad de psicología, donde están hoy ejerciendo la mayoría de los psicólogos de la ciudad de Paraná, la facultad de comunicación social, de relaciones institucionales, las de ingeniería. La Siberia está y siempre estuvo inserto en lo que es una villa. Para entrar a la ciudad universitaria vos tenés que ingresar por una villa miseria, que antes íbamos de la mano estudiantes y toda la gente pobre, porque había bares, porque había lugares donde vos hacías las fotocopias, donde estaba todo expuesto en función del alumnado que arrojaba su dividendo para el poder vivir la diaria en toda esa zona. Bueno, hoy no podés transitar ese lugar, la gente que tenía buena leche y tenía un comercio se fue expulsada porque los narcos aprovecharon toda esta zona y los expulsaron. Hoy ves zapatillas colgadas por dos lados, ves que para entrar a la facultad tenés una puerta clausurada, tenés que custodia policial de Santa Fecina para ver si te deja entrar o no, ves una pobreza tremenda, mete miedo para ir a ingresar a estudiar. Ves, a ver, la línea K, que es el trolebus, le decimos acá, el colectivo eléctrico que ya va prendido los cables. Vos esperabas el colectivo en la entrada de esa franja universitaria con absoluta tranquilidad. Hoy está dentro de celdas, de alambres, de rejas, para que no te asalten. La policía tiene que estar custodiando a los chicos para cuando tienen que tomar el colectivo. Cambió en 30 años, no tanto la pobreza que se transformó, pero sí la delincuencia, el robo que antes era de cuidado masivo entre el alumnado y entre la gente con bajos recursos, a te mato por una zapatilla. Claro, ¿y la relación directa entre la delincuencia y el narcotráfico? Son los nichos que encuentra el narco en la ausencia del Estado. La necesidad antes llegaba y se combatía con presencia de Estado, presencia de la política, de las fuerzas privadas, ya te digo, los alumnos cuidaban de la gente carenciada de la villa para entrar a la Siberia y los vecinos de la Siberia te cuidaban el alumno porque era el que le compraba la fotocopia, la gaseosa, era el que le compraba la birome, era el que le pasaba y le pedía algún favor, che, lávame esto, házeme tal cosa y afloraban los negocios y se mantenía un círculo comercial digno. Hoy te da un jabón entrar, marca chupete, no caminas solo ni a palos y si entras en un auto y te diría no lo hagas. Estamos hablando del ingreso a una ciudad universitaria. Entonces a mí hay cosas que me duelen y mucho y por eso me vine, porque parte de mi historia donde me formé está acá, está en esta ciudad, están mis amigos, más allá después que uno haya estado en Buenos Aires y que Paraná desde los 14 años nos dio y me dio todo lo que nunca pensé que nos iba a dar. Pero claro que le pesa a uno, ¿cómo no le va a pesar? Si todos tus colegas con los cuales te recibiste están trabajando acá, otros se fueron afuera, pero la están viviendo a diario y te cuentan todo lo que pasa. Lo que cambió es eso, se cambió pobreza por criminalidad en donde se mezclan aquellas franjas que ya están jugadas a todo por el toro y ya lo que se perdió es la razón. No hay filtro. Yo quiero una zapatilla, estoy quemado y reviento a balacer al otro. Y se terminó. Y si te he visto no me acuerdo. Bueno, eso no pasaba. Pobreza hubo siempre, no de estas características. Luego la época de Néstor Kirchner, Rosario se convierte en una potencia con el puerto de San Martín, con el levantamiento de lo que es el cordón industrial, con lo que fue la exportación de toda la que es materia agrícola desde este puerto. Se hizo un imperio, pero aparecieron otras inversiones que claramente no son santos o no son de origen santo y acá están las consecuencias 30 años después. Claro. Bueno, muchísimas gracias Horacio por este móvil en vivo desde allí, desde Rosario. ¿Vas a salir nuevamente o ya te esperamos mañana? No, ya está demasiado. Dejen volver en la ruta que quiero llegar a casa. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Buen viaje entonces. Mucho abrazo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Gracias. Muchísimas gracias.